Francesca Chilemi y Jan Yaman, un coqueteo más allá de Viola como el mar. La controversia Francesca Chilemi y... ¿Puede Yaman esconder un coqueteo más allá del plato de Viola como el mar? La actriz regresa sola a Verissimo. A raíz de la polémica, Verissimo acoge a Francesca Chilemi sola. ¿Qué pasa con la pareja que forma con Jan Yaman en Viola como el mar? Vuelve la cita televisiva habitual del fin de semana de Verissimo con el episodio del 8 de octubre de 2022. Y entre los demás invitados en el estudio recibe a Francesca Chilemi, protagonista de Viola como el mar. Una polémica sobre un supuesto flirceo con Jan Yaman. Recién llegada de la rueda de prensa promocional de Viola como el mar y otros eventos relacionados, incluido el Festival de Cine de Venecia, compartida con la coprotagonista de la nueva serie de televisión de Mediaset Jan Yaman. Francesca Chilemi vuelve a hablar de sí misma a solas en el salón de Silvia Tofanin. Recientemente, solo en Verissimo, la actriz de Messina grabó una entrevista de pareja con la estrella turca, donde los dos se mostraron particularmente cómplices. No ocultaron la relación basada en el cariño y la estima mutuos, establecida en los meses que vivieron en estrecho contacto. Para el rodaje de Viola como el mar, es la ficción de Crimen Ligero de Canal 5, donde Viola Vitale y el inspector jefe Francesco Demir interpretan respectivamente los papeles del periodista que sufre de sinestesia, cromo musical. Francesca Chilemi y Jan Yaman se unen en la historia de un flirteo nacido en el lugar de trabajo y los ve colaborar en la investigación. Para la resolución de nuevos casos, si el protagonista busca el amor, el protagonista no cree en el amor. Y la primera temporada de la ficción podría anunciar el comienzo de una gran historia de amor que tiene como escenario principal a la ciudad de Palermo. En el plato de Viola como el mare, así como en la alfombra roja del Festival de Cine de Venecia 2022, que les otorgó el Filming Italy Best Movie Award pasando por la rueda de prensa de la ficción en la Casa del Cinema de Roma. Los dos Los actores disfrutaban tomándose el pelo en un tono especialmente confidencial, dando pan por los dientes a los frismosos que los veían, protagonistas de un coqueteo ultra secreto entre fans y haters no en vano. Hay quienes, incluso al margen de la entrevista con la pareja de actores concedida a Verissimo, negarían, a través de la V, que Francisca Chilemi y Jan Yaman ocultaran su posible flirteo. Francisca Chilemi desvela el trasfondo de un noble gesto de Jan Yaman y el testimonio de Verissimo, más allá de la polémica. Sigue coqueteando, pobre camarada. Es el comentario agregador social recogido por la revista Donne, que un usuario lanza contra los actores de Viola como el Mare con respecto al noviazgo de Francisca Chilemi con Stefano Rosso del que la actriz ha tenido hija niña. A raíz del coqueteo, charlado y la polémica adjunta. La actriz, sin embargo, respondió enfadada a los fans y fotoperiodistas que le pedían posar en un abrazo a Jan Yaman con motivo de la rueda de prensa de Viola como el Mare. Nosotros no. Empieces a hacer pedidos especiales. Se negó a abrazar a la estrella, ella misma, en la casa del cinema de Roma. Lo cual sucedió antes de que ella contara visiblemente el trasfondo de un gesto de cariño recibido por Jan Yaman. Jan fue muy amable conmigo. Estábamos rodando en Palermo y mi abuela había estado muy enferma. Estaba teniendo problemas con el set. No tenía un conductor, pero absolutamente quería ir con ella. Yo, Jan, Giovanni, Nasta, nos subimos al auto. Salimos muy temprano en la mañana. Es el testimonio que recoge Francesca Gilemy en la entrevista de la pareja con Verissimo.